Bueno, 3DMars ha puesto una nueva demo que se llama SolarBay. También estaba la de Spaceway, pero vale dinero y no la compro. Voy a probar esta demo. Me interesa bastante probarla. Y nada, aquí tenéis otros test. Hay uno sobre todo de AMD, pero este también vale dinero. Pero no... Vamos a probar el nuevo gratuito que hay aquí. Y nada, le voy a dar. Resolución. No sé cuál pone. Pone por defecto, ¿no? Ahí está. Loop, Fullscreen, tal, tal. Detalles. Le doy. Me he olvidado poner MSI EstherBurner. Está puesto. Vamos a ver qué tal va. Creo que es algo de Raytracing. Ha puesto algo raro. ¿Por qué no salió la demo? Creía que era una demo. Que salían cosas. Sí. No salió la Ahora Antes no me salió Tiene sonido Es como raytracing, ¿no? Espejos que reflejan Todo lo que sucede alrededor Está chulo Ahí tenéis todo lo que tengo Intel 13.600K 32 de RAM DDR4 Y 4.070T Se podría poner un poquito más de resolución Ahora no sale Demasiada velocidad Como he puesto la resolución La resolución Es que no sé si queda Aquí Creo que le he dado antes Fuera de O sea que no saliera lo de Lo de los gráficos ni nada Sino un simple test Se puede hacer sin necesidad de eso A ver un poquito más de resolución A ver qué da Está chulé Está chulé Debo Como es gratis Pues vale Bueno, gratis La aplicación no es gratis No sé si valía No sé si valía un Dos euros O algo así Ahora tiene más resolución Y va Va menos framas Vamos a ver Mejor Está guay el planeta Y todo Supongo que está hecho con un real engine Unit Un real engine No han puesto un planeta Un hdri O sea, me refiero al contorno El unit notice Y el El environment Que es la plataforma Esta Pues estos son los resultados Vale Y nada No sé si están bien o mal No sé Es que tampoco A mí lo que me gusta es verlo No Los resultados La verdad es que me dan igual Hay gente que tiene mejores Plataformas que yo Aquí tenéis lo que tengo Y aquí el otro Y ya está Y ya están los resultados Resultados buenos Ya está Estoy de aquí Hay gente que está por acá Pero bueno Está chulila además Un saludo Y ya está chulila además Y ya está chulila aside